Cuando son las 7.20 queremos contarles respecto a Carabineros que le pidió a sus funcionarios, a sus altos funcionarios, un examen de confianza a los oficiales y jefes. Hoy día termina el plazo para que se entreguen estas declaraciones de patrimonio e intereses y se sugirió que comandante y algunos mayores proporcionaran datos de forma voluntaria. O sea, los coroneles, tenientes, coroneles y algunos mayores. Estos son los rangos de los entre 400 y 500 oficiales de Carabineros que tienen plazo hasta hoy día para entregar de forma voluntaria su declaración de patrimonio e intereses. Esta medida se estableció el alto mando de la institución tras el escándalo por el millonario fraude que ya vamos en 25.700 millones de pesos y por el cual hay más de 100 imputados. Varios de ellos ya están en prisión preventiva. Así, el 16 de septiembre se envió una circular en las filas de los oficiales jefes de Carabineros con el asunto urgente. Esa era la descripción de esta circular que comenzó a... Sí, era una circular firmada por el director general del Carabinero. El mensaje daba cuenta de que, según lo dispuesto en la orden general, número tanto tanto de mayo, el personal institucional debía ser sometido a exámenes de confianza. Al término del escrito se indicaba que la instrucción es por orden del señor general director de Carabineros y en el texto se señala que esta declaración tiene el carácter voluntario, personal y sobre todo reservado. Y que consta de dos formularios. El primero es la certificación de voluntariedad de los requeridos, o sea que uno libremente entrega estos datos a la institución. Y el segundo con la declaración propiamente tal, demostrando cuántos bienes tú tienes, por ejemplo, automóviles, casas, en fin. Yo encuentro súper valorable lo que está haciendo Carabineros porque esto que están haciendo no se los pide la ley. La ley de probidad en la función pública, y así lo determinó también la Contraloría, exigió que sólo los generales y los coroneles dieran este tipo de declaración de bienes y de intereses. Pero el director general de Carabineros, como una forma de limpiar la imagen de la institución también, ha firmado esta circular exigiendo a rangos inferiores que también hagan esta declaración, plazo que se termina el día de hoy. ¿Qué le parece a usted esta medida? Recordémonos que la pregunta es, ¿por qué ahora y no antes? Claro. Claro, porque es una reacción. Recordemos que el general director de Carabineros, el mismo ha estado muy cuestionado en su mando, precisamente porque no tomó las medidas adecuadas cuando inicia su gestión como general director de Carabineros para evitar cosas como las que hemos estado viviendo. O sea, estamos hablando de 25.700 millones de pesos, un fraude que comenzó con 8.000, ya quedó la patá con 10.000. O sea, estamos hablando de 25.700 millones de pesos, más que el robo del siglo, 10.000 más. Y sigue apareciendo más dinero defraudado. La pregunta es, y que nos hicimos muchos chilenos, bueno, lo lógico, en cualquier institución jerarquizada del mundo, donde la verticalidad del mando es algo fundamental, bueno, lo que debió haber hecho, lo que pensamos muchos, no todos, por cierto, es que el general director debió haber puesto su cargo a disposición. Son casi 26.000 millones de pesos hasta ahora. O sea, sumamos los dos robos del siglo y no llega. Claro, no llega. No llega. Entonces, cuidado. Lo que está haciendo, yo creo, es una medida casi cosmética, porque esto no tiene ninguna carácter vinculante. Es voluntario. Ahora, lo que le está pidiendo que informen al cuadro oficial es algo que está en todos los registros públicos. Si basta usted, aprieta un botón, se mete a cualquier servicio de información y sabe perfectamente cuánto gana una persona. Lo sabe él, carabinero. Elegir al director. Las propiedades están en las raíces. ¿Los vehículos están dónde? ¿Dónde tienen que estar? En el Registro Nacional de Vehículos Motorizados. Los depósitos bancarios. Basta con meterse, aprieta un botón, suprender ese banco y sabemos cuánto gana cada persona. Depósitos en el extranjero. Eso es muy sencillo. El Banco Central tiene la información. Entonces, ¿qué es lo que van a consignar esos oficiales en su declaración voluntaria que no se pueda saber por un registro público? Nada. Me suena más a mí, a medida cosmética. Ojo, las cosas no pasan por ahí. Además que de voluntaria no tiene nada. Perdón, porque si todos van a entregar la declaración, yo me siento absolutamente presionada. Y al que no la entregue, ¿tú crees que no van a sospechar de por qué esta persona no la va a entregar? El que nada hace, nada. Inevitablemente se cuestiona. Dice, sí, a ver, todos los coroneles lo entregaron y el coronel tanto no lo entregó. ¿Por qué no lo entregó voluntariamente? ¿Por qué no lo hizo? Todos lo van a llenar. Exacto. Y van a colocar los que estén bien conveniente, que son la misma información que ya consen los registros públicos. Entonces me parece más que nada una cosa más cosmética. Es que es una señal para la gente, me da la impresión. Después de los tremendos cuestionamientos que se han dado por ejemplo de este fraude, me da la impresión que es como una señal para la gente de transparencia. Es un mensaje. Es decir, mire, nosotros estamos aplicando toda la medida. Pero recordemos que la semana pasada nomás ya se habló y él dijo, yo quiero terminar mi mando. Sí, lo dijo. Lo dijo. Está en la mitad de su periodo. Pero la intención es terminarlo, no salirse antes. Entonces estas medidas se encuadran dentro de eso, una subsistencia institucional. Aldo, ¿pero no servirá este tipo de declaraciones para, por ejemplo, en los rangos que son más inferiores, saber si es que han aumentado mucho su patrimonio cuando sus sueldos no dan para tener, por ejemplo, cuatro o cinco casas, tantos vehículos? Mire, Carabineros tiene dentro de Carabineros un departamento de la dirección de inteligencia policial que permanentemente está verificando esto, revisando cuando algún funcionario de la más humilde comisaría, del más humilde reterio hasta el más empinconotado oficial, aparece con un patrimonio, por ejemplo, yéndose a vacaciones a Miami todos los años hasta con la suena y el gato, insulta que no tiene de dónde sacar. Ahí le falta la ley. Carabineros fiscalizan permanentemente aquello, incluso con quien se relaciona algunos funcionarios. Pero perdón, ¿por qué eso no pasó en este fraude millonario? Porque, según tengo entendido, en el sur fue precisamente un ejecutivo de un banco que no le calzó la cifra que estaba haciendo un depósito a plazo a un carabinero que era de trescientos y tantos millones de pesos, y fueron ellos los que dieron el aviso a la superintendencia de bancos pensando que podía tratarse de lavado de dinero, algún ilícito, y finalmente ahí se destapa esta tremenda... Por eso mismo, porque esta propia, el mecanismo de control que tiene Carabineros y que depende del alto mando fue el que falló, entonces... Pero falló como... No, pero digamos falló, ¿no es cierto? Porque estaban absolutamente un alto porcentaje de esos mismos que tenían que controlar, hoy día aparecen formalizados y alguna emisión preventiva. Entonces, el tema es al interior. Yo entiendo este mensaje que se intenta enviar a la comunidad, a todos nosotros. Mire, esto es una medida de transparencia que estamos haciéndolo. Eso ustedes lo saben desde hace mucho tiempo. El tema es que falló al interior y no se hizo efectiva la responsabilidad en el mando. Y eso a mí me lo ocupa desde el punto de vista institucional. ¿Y estas declaraciones, usted cree que deberían estar disponibles para otras instituciones y que no solamente Carabineros las tenga y que ellos mismos se focalicen? ¿Obligatoria? La pregunta es, ¿se puede obligar, sin vulnerar, sin vulnerar la privacidad de los datos a cualquier ciudadano a entregar una acción de patrimonio? Esa es la pregunta. ¿Por qué la diferencia con Carabineros? Porque la diferencia... No, es que la ley lo dice. La ley lo establece, la Contraloría para generales y coroneles. Entonces la pregunta es, ¿chocan en un encuentro de carácter colisional dos derechos? El derecho de la comunidad en saber qué pasa con los fondos públicos y el derecho de cada ciudadano, incluyendo a los empleados públicos, de disponer de su patrimonio como les tenga en gusto y gana. Entonces, ahora, si yo estoy cometiendo delito, para eso está, ¿no es cierto?, entre otras cosas, los lavados de activos, la unidad de análisis financiero. Hay una unidad de análisis financiero. Si tú depositas mucha plata, oye, tú como tú y yo, como cualquier ciudadano, de repente vamos a nuestro banco y hacemos un depósito por 100 millones de pesos. Lo más probable es que antes de 15 días te esté llamando de impuestos internos. A ver, señor, ¿por qué tu banco... ¿De dónde sacó la plata? Tu banco está obligado a informarle al servicio de impuestos internos porque es un depósito extraordinario. Y si tú depositas mucha plata, tu banco, tu ejecutivo te va a decir, ¿sabe qué más? Antes de hacer este depósito, venga para acá y te va a llamar. Tu propio ejecutivo. Eso pasa con los ciudadanos. Entonces, ¿por qué no puede pasar con carabineros o con otras instituciones? Por cierto que sí. De hecho, ocurre. ¿Y por qué no pasó en este caso, en el fraude? Porque estaban todos crudidos. Se podían unos con otros. Por ejemplo, según la información que manejamos, un subteniente oficial sale ganando un millón de pesos. Y el general director, según la información, ganaría entonces 4 millones 320 mil pesos. Si un suboficial gana un millón de pesos. Vimos casos de alguno de estos, subteniente, perdón, subteniente oficial, gana un millón de pesos. Vimos casos que esperaban una vía de lujo, paseaban en limusina, andaban en Miami, viajaban constantemente, tenían propiedades, autos de lujo. Uno dice, algo no cuadra. Y no solamente eso. Compraron las tremendas parcelas, por ejemplo, en el sector de Calera de Tango, se compraron varias parcelas. Para el sector de la Quinta Región, también se compraron varias parcelas. Y no solamente se las compraban, sino que las construían en términos pantagruélicos, en términos groseros, con materiales de última generación. Incluso algunos trayendo mármol de Europa para colocar sus mansiones. Te pasa. Te pasa, te pasa trayendo mármol de Europa. Impresionante. Vamos a ver qué sucede entonces con esta declaración voluntaria que no tiene nada de voluntaria, finalmente, en Carabineros.